hola bienvenidos a un vídeo más como pueden ver en el título hoy invité a mi mejor amiga en este vídeo y muchos de ustedes ya la conocen se llama avi saliendo el vídeo de quién me conoce más y pues vamos a hacer una pijamada de miles de llamadas que hemos tenido a vídeo de hecho no hay mamás aquí que en mi casa había había mi casa a veces a veces va a ver a su mamá ahorita tiene novio y ya me cambió por su novio vamos a loxo por chucherías porque vamos a vamos a comer aquí nos encanta comer y vamos como pueden ver bueno traigo ya la pijama eso no es muy muy pijamada de tu parte pero bueno ya vamos por chucherías oh m w on my way to you good at what i do i'm o m w watch me walk away putting myself on oh m w on my way to you good at what i do i'm o mw ya tenemos es lo único que llevamos hielo y galletas hay que comprarnos papas a mí mucho mucho más tarde bueno pues siempre es así yo siempre estoy en la cocina viendo lo que voy a hacer y mi amiga está ahí sentada pero ven ahora sí me vas a ayudar aquí tenemos las galletas saca el hielo a mí el hielo hielo a mí solamente me manda y les voy a enseñar ay babosa les voy a enseñar cómo hacer un frappé de oreo primero a mí eres mi pinche así se les dice así se les dice a los que ayudan en cocina eres mi pinche si hay leche mi mamá mi mamá no me deja sin leche esto costó 34 bueno necesitamos donde licuar leche 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 mucha leche 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 le echamos oreo a ver le echamos café porque para que sepa sepa más rico café mucho café para no dormir. Ni eso puedes hacer sin mí. Yo le prendo la estufa porque le da miedo quemárselo así. Ay, no es cierto, chismoso. ¿Cuántas veces no te prendí la estufa, Michelle? Ay, yo le prendí la estufa, no puedo. Le ponemos hielo. Yo sí. ¡Qué asco! Yo también. ¡Oh, no! Tú no te lo vas a dejar. Eres una asquerosa, me va a dar diarrea. A ver, ven. Prueba mi arte. Ni yo sé si me salió bien. Es que no me sabe por la galleta. Esto ya no necesita galletas. Confía en mi talento culinillo. ¡No! Eso es mucha galleta. Muchos. Le echo cuatro galletas más. ¡Mmm, delicious! Bebida, acepta lo que quedó mucho mejor, Michelle. Sí, quedó bien. Ya abrimos las papas. Ya se nos las vamos a acabar. Mientras, les vamos a contar algo que nos pasó a mí y a Abby muy feo por abusar de la confianza de nuestros padres. Y nos tocó soportar. Y ahora nos tocó soportar. Les damos contexto rapidísimo. A mí y a Abby nos encanta salir, pues, a la fiesta, ya saben. X somos jóvenes. X somos chavos. Bueno, nos gusta la fiesta. Y, pues, siempre queremos salir, bueno, los sábados, ¿no? Y nuestros papás, pues, no nos dejan salir los sábados porque nos dicen que hay límites. Y queremos salir todos los fines porque ver a nuestros amigos sentimos feo. Entonces, de que ellos van y nosotros en nuestras casas. O sea, sí estamos juntas, pero, pues, se siente feo no estar en la fiesta. Entonces dijimos, como nuestros papás no tienen mucha confianza. Muy mal, muy mal. Muy mal, mal. Desde los 10 años nos quedamos juntas. Todos ni sospechábamos nada. Entonces dijimos, cuando te dejen a ti, bueno, para me dejan a mi mamá. Michelle se quedaba en mi casa y no decía que íbamos a salir. Entonces mi mamá me daba permiso. Pero sus papás no sabían nada, pensaban que estaban durmiendo en mi casa. Y lo mismo hacíamos, pues, con sus papás Michelle. Entonces, cuando la dejaban salir, yo me venía para acá. Y se lo hacía bien fácil, pues. Porque no nos habían cachado. Así no estuvimos mucho tiempo. Como, ¿qué tiempo estuvimos así? ¿Como un mes? Dos. Como dos meses. No, yo dije, no, como dos. Pero con miedito, ya teníamos nuestro amigo que nuestras mamás no se junten porque van a hablar de que salimos al fin. Y es como de, ¿a poco salieron? No. Bueno, la cosa es que hubo un día que nos cacharon todo. Así que si mi mamá ve este video, pues no pasa nada porque ya sabe lo que hice. También, también. Ya nos castigaron por eso. Ya lo pagamos, ya lo superamos. Ajá. Y pues ahorita es como de, ¿qué hoy por qué hicimos eso? O sea. Y nos damos cuenta que estaba mal. Muy mal. Una mañana, regresando del antro, estábamos pensando en ir por unos tacos de barbacoa. Y en eso entra la mamá de Michelle al cuarto y nos dice, Abby, tu mamá ya está, tu mamá está ahí abajo. Vajen que vamos a hablar con ustedes. Y nuestra cara fue. Y fue, ya se enteraron. Porque justo esa noche, Abby salió sin permiso. Dijimos que íbamos a llegar a una hora. No llegamos. Entonces, su mamá de Michelle se preocupó y le dijo a mi mamá. Mamá de Abby, las niñas no han llegado a la casa. Entonces, mi mamá otro día dijo, ¿cómo que no han llegado? ¿Salieron? Yo no sabía que salieron. Entonces, o sea. Así fueron saliendo nuestros trapitos. Todos. Nos regañaron. Y pues, eso es lo más, como que más, más random que nos ha pasado. Y que nunca, o sea, literal, nunca vamos a olvidar esa regañada. O sea, lo escuchan fácil. Pero en ese momento, se sentía horrible, horrible. Así como de, mi mamá está decepcionada. O sea, lo decepcionábamos, pues. Sí, o sea, en ese momento nos dimos cuenta de todo lo que hicimos. Y que, pues, sí estuvo mal. Y sí está. Reflexionamos. Sí está feo. Porque, como dicen ellos, si nos pasa algo, y así, pues, no saben. Ellos ni entradas, pues, están durmiendo. Ajá, o ellos confiaron. Oye, pues, está en casa de Abby. O su mamá está en casa de Michelle. Así que no. Si ustedes salen o así, díganle a sus papás dónde andan y con quién andan. Y no los dejo, pues, es por ahí. Ajá. Ya aprendimos a Abby y yo a obedecer. Abby, píntame las uñas. Bueno. Ay, cómo en el teléfono. Abby y yo, todas las noches, nos pintábamos las uñas antes de ir a la escuela. Ni se nos secaba bien el esmalte. Y al otro día, íbamos con las marcas de la almohada en las uñas. Las uñas todas agudadas. Los dedos. Todos feos. Ya traje aquí los barnices. Mira, tengo negro y raza negra. Vamos a poner a prueba lo que llevo en el gym. Y ya traje aquí los barnices. Ay, güey. Creo que fue una mala idea. Te dije, no me aguantas. Sí te aguanto. A ver, ahora tú a mí. No manches, Abby, estás bien floja. Vuestro. 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 Did you hear that song? Listo, ahora vamos a ponernos mascarillas en la madrugada Listo, ahora vamos a ponernos mascarillas Ok, espero hayas llegado hasta esta parte del video Espero te hayas reido mucho con nuestras cosas que decimos Y pues nada, eso ha sido todo en el video de hoy Yo soy Michelle y nos vemos en el próximo video Dime que te pareció esta pijamada La verdad, ya tenemos sueño, mucho sueño Yo todavía voy a editar este video Porque lo subo mañana, hoy es jueves, mañana es viernes Les voy a decir algo ¿Se acuerdan de aquella broma que me hicieron toda mi familia? De que se fueron a la playa sin mi Todos, todos, todos Díganme si ustedes quieren que yo me vengue Díganme si quieren que ahora yo los deje a ellos Y bueno, eso ha sido todo en el video de hoy Te veo en el próximo video Y déjame en los comentarios que te pareció esta pijamada Bye Bye Cuídense Bye Bye Bye